Hola, hola, buenos días amigos. Aquí mostrándoles esta hermosa alocasia variegada. Yo, en lo personal, no soy tan fan de las alocasias ni de las plantas variegadas. Sin embargo, ahora que me llegaron estas, la verdad es imposible no estar encantado con la forma y con los colores de esta planta. La verdad, sí son plantas muy hermosas. Nada más. Acá tengo, de este lado tenemos una alocasia de color natural, que es color verde. Acá están las que nos acaban de llegar. Nada más. Acá tenemos otra alocasia natural. Acá tengo otra más pequeña que apenas está reproduciendo y con menos nivel de variedades. Entonces, vamos a proceder a ponerlas en tierra para que estén bien. Pero, vean nada más. Por lo regular, las alocasias son plantas que les gusta estar en sombra. Este, pero recibiendo un poco de resolana, recibiendo el calor, porque si no, este, tienden sus hojas a bajar. Este, por ejemplo, deben, por lo regular, deben estar así como muy, este, paraditas. Por lo regular también, en lo que yo me ha tocado tener alocasias, este, aquí como en este caso, este, muere una. Y, este, muy pronto debe de venir otra, otra en camino. Entonces, este, no debemos de preocuparnos tanto. Pero, si, este, les gusta el calor, les gusta el sol, el sol no, no es, no es algo que toleren mucho. Se, sus hojas se, se queman. Este, pero si me ha tocado en ocasiones, si me ha tocado en ocasiones pasar por algunos, por algunas casas y ver que tienen, este, alocasias, pues ya un poco grandes. Y que, pues si les da el sol gran parte del día. Y como que, este, son plantas que por lo regular, este, tienen un proceso de adaptación donde al inicio que las pones en sol, sus hojas van a caer, se van a quemar, se van a morir. Pero las nuevas que vayan saliendo, se van a ir adaptando poco a poco al sol. Gracias. Así es como ya quedaron nuestras plantas. Este, les colocamos aquí una piedra para que haga presión y no se, no se vayan de lado. Por ejemplo, aquí en esta, en esta planta, en esta alocasia, este, le corté ya dos, este, hojas que tenían muy caídas. A veces también no es bueno tener ahí, este, hojas ya dañadas o que ya se están muriendo. Ya cuando las vemos que ya están, este, pues prácticamente muertas es mejor quitarlas porque son hojas que les quitan energías a las plantas. Hojas que, pues que también hacen que no, que no broten nuevas, nuevas hojas. Entonces mejor se las quitamos. Por ejemplo, acá en este caso, esta que tengo acá. Este, ya viene aquí una, una en camino. Y, este, si se fijan, pues bueno, hay unas hojitas que ya están, que ya están cayendo, ¿verdad? Pero siempre hay que, este, tener paciencia. Y, este, siempre vendrán hojas nuevas. Aquí, por ejemplo, en esta, en esta pequeñita, esa hojita chiquita acaba de salir. Este, pero no trae el mismo nivel de, 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 vale, a la vez que, por ejemplo, estas que me acaban de llegar. Espero les haya gustado mis videos, amigos, y seguimos en contacto. Gracias.